mi nieto va a montar el caballo va a montar un caballo yo pensé que les iban a poner ponis y le están poniendo unos caballos hoy es mayo primero del 2018 es un martes si 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 las la la es la 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 o chicos caballotos, fueron los niños 10 hijos, vete para acá Gracias.